Más de 50 transportistas escolares de la comuna fueron fiscalizados por carabineros de la séptima comisaría de Chihuayante, con el fin de certificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y normas de tránsito. La iniciativa fue impulsada por el municipio y dirigida principalmente a los conductores de las tres asociaciones de transportistas escolares de Chihuayante, Maquimávida, Tierra Bella y el Trébol. La revisión de cada furgón incluyó chequear la documentación del chofer y del vehículo, constatar la presencia de cinturones de seguridad y extintor, el cumplimiento de ciertas dimensiones, entre otros aspectos. Como por ejemplo el pasillo que tiene que tener el interior del vehículo para que se desplace el menor, que debe ser inferior a 38 centímetros, el respaldo de los asientos, 35 centímetros, el vehículo, si es posterior al año 2007, tiene que tener su cinturón de seguridad para cada asiento, cada asiento tiene que ir mirando hacia adelante, hacia el conductor. Carabineros quedó muy conforme con la alta concurrencia a la fiscalización, la que en su mayoría fue positiva, salvo pequeños detalles que en algunos casos se deben subsanar y volver a someterse a la evaluación para lograr el adhesivo que acredita la certificación. El alcalde Antonio Rivas asistió al proceso de fiscalización de los furgones, resaltando las bondades del servicio de traslado escolar que se ofrece en la comuna. Estos furgones no solo llegan a tiempo, sino que estos furgones tienen hoy día confirmado que cumplen con todas las normas del tránsito, con todas las normas del Ministerio de Transporte, pero también los tíos se han preparado durante el año 2016 para tener seguridad, pero también para tener destreza frente a una emergencia. Esto último porque el municipio ha ofrecido cursos de primeros auxilios, manejo defensivo, entre otras temáticas, a los choferes escolares. Nosotros tenemos cursos permanentes con el municipio, la certificación de nuestros furgones, tenemos cursos de computación, tenemos cursos de manejo de extintores. El conductor hizo un llamado a todos sus colegas, que no están asociados, a integrarse a uno de los tres gremios que existen en la comuna, a fin de poder acceder a todos estos beneficios. Gracias. 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 Gracias.